Creo que es muy importante, quiero a todos los compañeros que hacemos caso a todos los individuos de la presidenta, los mujeres también estamos unidos y organizados para defender este modelo, que nos trata, bueno, como empresarios, bienestar de la organización. Y aparte, además, el asistente del quimioterismo, ¿no? Como ven a hacer cuenta, es de gobierno nacional, un distrito que no es sanitario, que ya está en la universidad. Sí, exactamente. Nosotros, acá, hay compañeros empresarios de distintos sectores, del quimioterismo y del feminismo, y bueno, apoyamos a la ciencia, a la disciplina y al modelo de la revolución nacional. ¿Qué forma de tener la ocupación, qué proyectos hay para que sigas a los empresarios locales, qué programas que sepan, qué espacios van a abrir? Sí, la idea primero es tener un espacio de inclusión, con un pueblo que va a discutir las ideas, y básicamente llevar adelante lo que es la capacitación y, bueno, obviamente la inspiración del empresario con el Estado, para que pueda empezar a conocer los empresarios de Vicente López, todas las posibilidades que está dando hoy el Estado, al empresario que quiere invertir, que quiere nacer también, ¿no? A los empresarios también, en el estado nacional se le da mucha importancia, y en la provincia también. Bueno, creemos que hoy lo local de Vicente López nos está dando el apoyo, un montón de temas donde salimos.